No, 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 no es así Con la misma ilusión Intentando imaginar Cuál insólita inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Que empiezas Con la boca ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oscuela! No, 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 eso no es No, 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 eso no No, 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 no es así Olvidaba de observar Eso diablo, diablo, diablo Y el horror a mí es con H Es el horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empiezas Con la U